¡Suscríbete al canal! Los pequeñitos seguramente ya hicieron la cartita, ojo Reyes Magos, mucho cuidado a la hora de adquirir los regalos, aquí les voy a explicar los derechos que tienen a la hora de adquirir todos los juguetes, vamos a ver. El 6 de enero está prácticamente a la vuelta de la esquina, por ello los Reyes Magos deben ser muy cuidadosos al realizar la compra de los regalos. Debido a la pandemia que se vive, Belchor, Gaspar y Baltazar pueden adquirir los artículos de manera presencial o en línea. En ambos casos debemos ser cuidadosos en cuanto a los precios, las promociones, las características y las condiciones que nos están ofreciendo las tiendas, los proveedores. En este caso, primero que nada tenemos que verificar que el producto que nosotros estamos queriendo adquirir esté bien etiquetado, esto quiere decir que tenga el precio y que el precio corresponda con las características del producto. Antes de que los Reyes de Oriente adquieran sus regalos, es fundamental que se cercioren de que los productos cuentan con una garantía de tipo legal y otra de tipo comercial. La garantía de tipo legal es aquella que establece la propia Ley Federal de Protección al Consumidor, donde se establece que por lo menos debe tener 90 días de garantía a un producto. Y la garantía comercial es aquella que ya nos ofrece propiamente la tienda, que a veces nos dicen que es una garantía extendida y que tenemos que pagar algo adicional. Esto ya es optativo. En caso de que los regalos tengan algún defecto o no sea lo que los Reyes Magos esperaban, es su derecho pedir la devolución del dinero o el cambio del producto. Si la tienda no se hace responsable, lo que sigue es interponer una queja ante las instancias correspondientes. La Profeco en este tiempo de compras, sobre todo, lo que va a hacer es verificar dos cosas. Una, el etiquetado, en caso de que no me quieran hacer válido un precio, entonces de acuerdo al etiquetado ellos se pueden hacer responsables de intervenir como mediadores. O, en el caso ahora de las garantías, ellos también pueden intervenir. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay dos tipos de procesos propiamente o procedimientos administrativos dentro de la Profeco. Uno es la queja y el otro es la denuncia. Con imágenes de Alejandro Orella, Joali González, Azteca Noticias.